Andas valiendo, merga Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una excelente semana Un día mejor que el mío Una noche, ando en la baguira Iba de Tlaxcala para mi casita en Puebla Y de repente empezó a tironearse la baguira Y se apagó, se apagó de la nada La velocidad activa, la pasé a segunda Y volvió a prender como si la empujaras Pero ya no tenía velocidad Ya no tenía arranque Y me quedé parado a unos escasos 500 metros de una gasolinería Está aquí por periférico Entonces lo que hice fue empujarla Y ahorita estoy aquí parado Y pues venimos de como por allá La venimos empujando, todo eso, todo eso, todo eso Hasta que llegamos justamente aquí Ahí está la pequeña baguira que se nos descompuso Se desmayó, se rompió Ahora te voy a enseñar Qué es lo que, cómo suena Yo creo que son algo de las válvulas O una de las varillas Ahorita ya le marqué a mi mecánico de confianza Aquí en Puebla Mecánico de confianza en la escala Es el buen Palafox Y de aquí en Puebla es Diego De vez en cuando le llevamos las motos Este, para que le dé su servicio O alguna revisión que tengan las motos Entonces, este Pues ya me dijo que iba a ver si conseguía una camioneta Para que viniera por mí Por la baguira Y se la llevara a su tallera Entonces, vamos a esperar un ratito A ver qué nos dice Este, porque Pues ya, ya es tardecito Entonces, ahorita les voy a enseñar Cómo suena Sí suena feíto De hecho Pues yo creo que Algo Algo tiene mal Ya ni puedo prenderla Vamos a ver Este lado No, ni prende Ni se abre el switch ¿Qué está pasando? Ya no abre el switch, amigos A ver Espérenme Ahorita les grabo Es que ya no abre Ya pude Como que se había quedado Trabado el switch Pero miren Les voy a enseñar Cómo suena Pero También tiene un sonidito Muy, muy extraño A ver si suena ahorita Ese sonidito Ese es el que me preocupa mucho Y también ahorita Hace ratito más bien Quise hacerle Como ya les mencioné, creo Con la patada Pero está Bien pesadísima Entonces, no sé qué Qué vaya a pasar Y pues creo que Teníamos muy mala suerte El día de hoy Porque Ya me contestó Este, Diego Un mecánico Que No, que no pudo conseguir Una Una camioneta Para que nos llevara Entonces solo me decía Que tenía una cuatrimoto Que podía Este, con unas cuerdas Venir por mí Y jalarme todo el periférico La verdad Creo que Era una mala idea No No hay que arriesgarnos Si no nos va a salir Más caro El caldo Que las albóndigas Como dice el dicho Porque El periférico Es una vía rápida Y pues Seríamos Pues despacio Se me va jalando Además Para remolcar una moto Un auto Se debe necesitar Un vehículo Apropiado Porque si no Corremos el riesgo De que Este Lo mismo Una vía rápida Una patrulla Nos pueda parar Y va a salir Una multa O no sé Alguna mordida O cosas así ¿No? Entonces Este Pues mejor ya Ya me Este Me dediqué A buscar Una grúa Porque también La hablé a mi hermano Este Me decía que venía En su moto En la En la nueva Que se compró A empujarme Pero la verdad También está bien retirado Que me empuje Son Unos diez minutos Son como Como seis kilómetros O siete Desde aquí donde Encuentro Hasta Hasta la casa Entonces pues también Le dije que no Que no era Muy buena idea Por lo mismo Que es una vía rápida Y No vamos a arriesgarnos Entonces Este Pues ya De la grúa Le hablé Me dijo Que le mandara Una foto De la moto Para que viera Cómo era la moto Y Este Y la ubicación Para Donde estoy Y de donde La vamos a dejar Pues ahorita Ya le mandé Esta información Y espero que me mande Cuánto va a ser El costo Y ya les voy Platicando Qué va sucediendo A lo largo De esta patoaventura Pero si me preocupa La moto La verdad Este Nunca había sucedido Algo Algo parecido Ya llegó La grúa Justamente Allá viene Se va a llevar En la Pekira Se siente Bien Se siente bien Feito Ver tu moto Así Como en En una Camilla Pero bueno Pues este Ya la subimos No grabé Nada de Este rollo Porque Este Ya está Lecito Y ya quiero Llevar a mi casa Me eché un cafecito Ahí en el Oxxo Pero Este ya El día estuvo Muy pesado Muy cansado Y ya nos las vamos A llevar a casa Ya nos estamos Terminando de asegurarlas Bien amarradita De todos lados Para que no le vaya A pasar nada Más de lo que ya le pasó Entonces este Nos vamos a ir a casa Mañana La llevo Con el Diego Con el mecánico Para que le eche una revisada O lo voy a pensar También le voy a hablar Para la Fox A ver si quiere venir por ella Y que se la lleve A Tlaxcalita Este Para que le de Pues La checadita Y vea que Que le pasó Esperemos que no No sufra Va ya la moto Bien asegurada Por mi buen amigo Tony Muy buen servicio Me ha apoyado Muy chido Nos trata ya Vamos para casita Ya la bajamos Y ya mañana Veremos Cuál es El superedicto Justamente también Ahorita Este Me comentaba Tony Que hubo un accidente Nos manejan con mucho cuidado Y si es en la noche Pues Lleven Siempre al 100% Sus luces Para que sean visibles Recuerden Lo que les digo Siempre manejen A la defensiva Yo tengo un primo Que Tiene un grupo Allá en En Montsefuelco De ahí se aventó Hasta Hasta la paz La verdad es una chingada De que Paz Ya fuiste Ahora la putiza De regresar Llegamos a casita Ya la van a bajar El buen Tony A quien le gusta A quien le gusta A quien le gusta la chopper El enduro Pues toda una plática Muy amena En lo que veníamos Muchas gracias Tony Por el paro Aquí les voy a dejar Su número telefónico Aquí en la descripción Del video Por si en algún momento Necesitan paro O se quedan varados El buen Tony Les puede ayudar Para llevarse Su motito A su casa O a donde Tengan que llevarla A algún taller O algo así Realmente buen costo Buen servicio Buenas pláticas Y pues como les dije Es motero Entonces Vale totalmente la pena Y por fin Estamos en casa Después de una noche Un poco loca Un poco ajetreada Pero ya estamos aquí Sanos y sanos Bueno La baguera No está tan sana Ni tan asalgo Todavía no sabemos Pero me preocupa Siento que algo se rompió Pero no sé que es Así que mañana La voy a llevar al mecánico Y ya les estaré contando Un poco Sobre lo sucedido Grabé algunas cosas Con el celular Para poderles hacer un video Y pues compartir Esta experiencia Yo creo que la próxima semana Se los No Yo creo que dentro de 15 días Porque la próxima semana Tengo un video bien chido Que hicimos La ruta el sábado Y después ya les platico Todo esto Que sucedió el día de hoy Y pues Siempre piensen positivo Siempre con buena actitud Y echándole ganas Pase lo que pase Recuerden Siempre Mucha vibra positiva Que tengan Una excelente noche Y que mañana tengan Un excelente Inicio de semana Vámonos Y echándole ganas